Hola a todos, soy Guido de Fútbol Trix Online y hoy te voy a enseñar el siguiente truco. Como ven, este truco es una variante del Tuzani Around the World, ¿ok? Es un poquito mejor, un poquito más sorprendente, pero también un poquito más difícil. Para empezar, realizando cualquier truco de freestyle, el secreto es tener bien controladas las dominadas, los toques perfectos con la pelota antes de realizar el truco. Así que, te voy a dejar acá a la derecha un cuadradito donde vas a poder hacer clic y ver el tutorial que tenemos explicado paso a paso de cómo hacer dominadas perfectas para freestyle en nuestro canal. Hace clic y aprendete ese tutorial antes de continuar porque te va a venir muy bien. También te voy a dejar el enlace en la descripción del video para que vayas directo. Una vez tengas eso dominado, también es muy importante tener dominado el truco del Tuzani Around the World, ¿ok? Te voy a dejar acá a la derecha otro cuadrito donde vas a poder aprender este truco porque es la base para poder continuar con la variación del Tuzani que vamos a hacer hoy. Así que, hace clic en el cuadradito. También te dejo el enlace en la descripción para que puedas ver el tutorial paso a paso explicado de cómo realizar ese truco. Al final de este truco también usamos el movimiento del X-Over o X-Over, como quieras decirle. También tenemos el tutorial paso a paso en nuestro canal, así que te dejo acá a la derecha otro cuadradito donde vas a poder aprender ese movimiento. Una vez que tengas los tres movimientos que te dije antes bien dominados, el truco te va a ser mucho más fácil. También te dejo el enlace en la descripción para que puedas aprender este truco. Ok, vamos a explicar el truco. Yo creo que la mejor manera de explicar este truco es comparándolo con la base que es el Tuzani Around the World. Así que, vamos a resumir el Tuzani para el que no lo sepa que el truco es. Es el siguiente. Vamos a hacer la vuelta al mundo externa con el pie dominante. A medida que damos la vuelta, ya vamos a saltar con el pie no dominante y lo vamos a pasar por encima de la pelota. Y después, para finalizar, le pegamos con el pie dominante un toque hacia arriba. Pero tengan en cuenta que el pie dominante nunca toca el suelo, ¿ok? Lo que te acabo de explicar, todo junto, resumiendo Tuzani a Around the World, pero sin tocar el suelo con el pie dominante, obviamente era para la explicación, sería algo así. ¿Ok? Ahora vamos a explicar lo que venimos a explicar hoy. La variación del Tuzani que les acabo de explicar, que es la siguiente. Es simplemente un paso que vamos a cambiar, pero que va a cambiar el truco completamente. Lo que hacemos es lo siguiente. Empezamos igual que el Tuzani, ¿ok? Hacemos la vuelta al mundo externa. Cuando estamos pasando el pie, ¿qué vamos a hacer? En vez de pasar el pie no dominante por encima para después darle, vamos a hacer lo contrario. Hacemos la vuelta al mundo externa y vamos a pegar un saltito y pasar el pie no dominante por abajo de la pelota. Y después le vamos a pegar con el pie dominante, ¿ok? Y todo eso obviamente sin tocar el suelo con el pie dominante. Esto es por la explicación, porque no puedo hacer todo en el aire, obviamente. Que todo junto quedaría algo así. Hacemos el Tuzani y pasamos el pie no dominante por adentro esta vez. ¿Ok? Como ven, cambia completamente la parte visual del truco. Un consejo que te puedo dar es que cuando empieces a hacer la vuelta al mundo externa, que la hagas bastante alta, ¿ok? No la hagas muy bajita, hacerla más o menos a la altura de la cintura o por ahí. Porque el movimiento que vamos a tener que hacer de pasar el pie no dominante por abajo de la pelota y después pegarle, es un movimiento un poquito difícil al principio y te va a requerir de unos buenos segundos en el aire, ¿ok? No es tan fácil como Tuzani que lo haces enseguida, no. Acá tenés que pegar un salto, pasarlo por abajo y te va a costar un poquito más de tiempo. Por lo tanto, si la pelota la tirás más alto, vas a tener ese tiempo que necesitas. Si la haces muy bajita, tenés que hacer todo el movimiento, se te va a caer la pelota y no te va a dar tiempo a realizar el truco. Otro consejo, uno de los puntos más importantes es que hagas la vuelta al mundo centrada, ¿ok? Cuando hagas la vuelta al mundo, que la pelota quede bastante centrada, porque eso te va a ayudar muchísimo a realizar el truco. Este truco es un truco de mucha precisión, ¿ok? Todos los pasos que hacerlos tenés que hacer bastante precisos, ¿ok? Si se te va la pelota para cualquier lado, después el truco te va a ser mucho más difícil. Bueno gente, espero que les haya gustado el tutorial de hoy. Espero que les sirva y lo practiquen mucho. Si te gustó, no olvides darle al me gusta. También te podés suscribir a nuestro canal, hacemos videos todos los martes y todos los jueves. Y aparte de eso, si quieres estar al tanto de lo último, seguidnos también en las redes sociales. Y nos vemos en la siguiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!